¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como todos los días martes a la noche a través de la señal de Canal 11, compartimos este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde mostramos a aquella gente que trabaja por y para la ciudad de Paraná, en el ámbito científico, médico, cultural, de interés general. Y en esta noche de día martes, promediando el año, en el mes de junio, hoy hemos tenido la posibilidad de invitar al intendente de Paraná, Adán Bal, para hablar de varios temas que tienen que ver con la ciudad y sobre todo algo que uno está viendo y que genera una serie de obras en la ciudad que a veces puede generar algún reclamo de la gente, porque cuando se hacen obras hay que cortar el tránsito, pero por ejemplo hay obras muy importantes que van a quedar para el futuro de la ciudad. Con tal motivo le damos las muy buenas noches y el agradecimiento, en especial al contador Adán Bal. Buenas noches, gracias por venir a este espacio. Buenas noches Raúl y gracias, y buenas noches para todos los televidentes. Bueno, contador, el tema de la obra de Avenida Ejército parece ser algo fundamental porque va a permitir achicar los tiempos de desplazarse en la ciudad, ¿no? Así es, cuando nosotros planificamos la movilidad urbana, pensamos en muchas calles, antes incluso de asumir en el municipio con otros ingenieros, y lo que buscamos siempre era ver de qué manera se puede vincular el oeste de la ciudad con el este de la ciudad a través del sur. Entonces planteamos distintas obras. Una es Avenida Ejército, que más que nada lo que hace es dar un vínculo directo desde el sur hacia el centro de la ciudad de Paraná. Por eso se hizo el proyecto, se hicieron la gestión en Vialidad Nacional, conseguimos el financiamiento. Hoy la arteria es desde Galán, se llega hasta Alvarado, eso actualmente de 8 metros va a 14 metros, vamos a tener dos calles, o sea, dos manos de ida, dos de vuelta, y una trocha de estacionamiento. ¿Hubo que expropiar al menos un metro? No, 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 sí, hubo que ensanchar, pero no es expropiación, porque sigue siendo vía pública. Nosotros nos imaginamos, como también en San y en otros lugares de la ciudad de Paraná, que eso en el futuro se va a transformar en un centro comercial a cielo abierto. Entonces pusimos las dos arterias de circulación y una completa para que se pueda estacionar y para que la gente pueda bajar a los comercios, a las distintas actividades. Cuando llegamos hasta Alvarado, ya de 14, estamos adentro del ejército, no es necesario... Todo terreno militar eso. Sí, todo terreno militar. Hoy es una calle de 6 metros, va a 12 metros, luego pasamos la rotonda, pasamos el hospital, entramos... De la casa de armas. Exactamente. Entramos al monte, seguimos por el monte, pasamos por el monte, bajamos y llegamos hasta el Procrear, que es un plan de vivienda de 420 nuevas viviendas que se han entregado. Eso es una parte de la obra. Y la otra parte es desde Ejército, Paracao, hasta Avenida de las Américas. Es decir, pasando delante del Hospital de la Baxada. Exactamente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Es vincular el Hospital San Martín con el Hospital Militar, con el Hospital de la Baxada. Y buscando con otras arterias que también estamos construyendo, como Crisólogo Larral de Izani, y buscando la conectividad hacia el aeropuerto, y desde el aeropuerto, vía Jorge Ñuveri y Avenida Circunvalación, que también está construyéndose, hacia el túnel. ¿Se entiende este concepto de la Avenida Circunvalar a través del sur? ¿Qué es lo que es esta obra? Bueno, esta obra implica la adecuación de la colectora cloacal, cañería nueva de agua, semaforización nueva y sincronizada, veredas, obviamente la señalética, una carpeta que va a estar preparada para que sea de tránsito pesado, o sea, una excelente carpeta de soporte. Y bueno, lo más importante es esto, las personas que vienen desde el sur van a poder venir por el acceso sur, hablar en Báez, buscar inmediatamente ejército, y de esa manera ingresar y también salir desde el centro. Perdón, y todo eso va a estar, sobre todo en la zona de Báez, porque la parte militar, todo eso es campo, está muy deshabitado. Todo campo donde va la calle hoy, todo campo. Claro, implica colocar columnas de luz para la noche, hay una subida y luego una bajada, en una época ahí se quemaban alimentos que estaban en mal estado, es tierra de nadie hoy eso, ¿no? Sí, de todos modos ahora se cambió muchísimo, las personas si quieren pueden ir un fin de semana, pueden agarrar autito, pueden ir, tienen que animarse, pasar por Alvarado, entrar al ejército, y bajar van a poder ver la obra, porque durante, bueno, la empresa está trabajando hasta los domingos, así que si hay máquinas no van a poder entrar, pero van a poder ver el avance. Y por supuesto, todo lleva luces LED, todo el tramo, desde Galán hasta el Procrear, van toda iluminación LED, toda nueva, va a vereda, o sea que la zona Bá va a mejorar muchísimo, no hay que olvidarse que ahí también, ahí hacia Báez, al final 500 viviendas que está construyendo el gobierno provincial, tenemos la construcción del edificio de la UADER, hay también un centro de desarrollo infantil. Y está el terreno del Club Paraná. Está el terreno del Club Paraná, y hay tres loteos más, entonces, creo que también se busca descomprimir, Espejo, Avenida de las Américas, Ramírez, por eso va a tener esta entrada directa, una arteria muy ancha, donde se va a poder trasladar despacito, pero de una manera muy dinámica, para llegar al centro, y para salir desde el centro hacia el sur. Estamos viendo imágenes de apoyo recién, de toda esta obra, pero por ejemplo, cuando se llega a Avenida Ejército y Galán, quien va hacia el centro, hacia la plaza, por decirlo, va a haber que ensanchar esa zona, porque de a golpe se va a notar mucho más reducida la calzada. Claro, bueno, ahí se producen distintas ramificaciones, la persona que entra hacia el centro, por esa arteria, pero también el inconveniente que tiene hoy Avenida Ejército, es las personas que salen, por eso el ensanche se da. También la gente que viene de Galán, la gente que viene de pronunciamiento, ahí se produce todo un nudo. Así que esta primera etapa es el ensanche, concretamente desde Galán, reitero, hasta el procrear. Esa es la parte de Ejército. Y la parte de Paracao es desde Ejército hasta Avenida de las Américas, con un gran conducto que va a recoger todo el agua que se junta en Avenida de las Américas y Paracao, un gran conducto que va por Paracao, directamente al Arroyo Antonín. ¿Alvarado se va a ensanchar? Alvarado no se ensancha, Alvarado no se toca. De alguna manera, Alvarado va a quedar con una calle sumamente secundaria. ¿Por qué? Uno viene por Ejército, pasa Alvarado, sigue, sigue, y una vez que llega a Paracao, va a poder doblar a la izquierda y va a sustituir lo que hoy es Alvarado. Alvarado no se puede hacer más ancha justamente porque no lo permite el perímetro militar, pero carecería de sentido. Cuando uno va por Avenida Ejército, va a poder llegar hasta Paracao y doblar a la izquierda y buscar Espejo, Avenida de las Américas o Ramírez. Lo mismo lo puede hacer en Sarove, lo mismo lo va a poder hacer en Crauzá. Y lo que hemos licitado la semana pasada con fondos de la Municipalidad de Paraná es el tramo de General Espejo, desde Crauzá hasta Báez, un lugar que está muy, pero muy deteriorado, también es una demanda de hace décadas de los vecinos. Esa arteria también la queremos hacer lo más rápido posible para que cuando esté concluido Avenida Ejército se logre esta vinculación que recién decía, desde Báez, por Espejo, por Ejército, hacia el centro y viceversa. Toda la pandemia ha afectado mucho a la ciudad y toda esa zona donde está el Hospital de la Baxada hay mucho movimiento todos los días. Hay mucho movimiento y hay muchas también obras de infraestructura. Nosotros tenemos, tanto en el norte, en el sur, en el este o en el oeste de la ciudad de Paraná, como en el centro, muchas obras de infraestructura. En ese lugar, puntualmente, en la zona sur, ya también hemos empezado, ya hemos firmado el acta de inicio, un centro de distribución de agua que va a estar más al sur en calle Juan B. Justo. Pero ese centro de distribución que estaba en los planes originales de lo que era la planta de agua de Paraná y no se hizo, nos va a permitir descomprimir nuestro centro de distribución que está en Espejo de Agua. Ese centro de distribución atiende mucho a la parte sur y el que está en Parque del Lago. Con este nuevo centro de distribución, que son 11 kilómetros de Cañería, desde la planta de Echeverría hasta calle Juan B. Justo, vamos a poder darle agua a toda la zona sur de la ciudad de Paraná, un universo de 60.000 personas, y vamos a descomprimir el uso del centro de distribución de Ejército y el del Parque del Lago. De esa manera vamos a resolver definitivamente el problema de agua que hay en la ciudad de Paraná, sobre todo en la época de verano, que se da porque, cuando va el agua desde Ejército hacia el sur, es como, imaginemos que estamos en nuestra casa y abrimos una canilla y sale agua. Abrimos dos y sale poquito más. Abrimos tres y sale poquito más. Bueno, eso ocurre en los caños, como que se van desangrando. Hay que aumentar la presión para llegar muy lejos. A la noche la gente deja de consumir, al otro día tenemos 10 caños rotos. Por eso es necesario llegar con un conducto, en este caso de 11 kilómetros, directamente de nuestra planta que está allá en la toma a el centro de distribución. Ahí ese terreno tiene 105 metros de altura y por gravedad se va a atender a toda la zona. Y va a estar toda la cañería calculada para que cuando esté concluido el acueducto metropolitano, desde ahí, desde nuestro propio centro de distribución, el caño pueda ir y darle agua a la ciudad de Oro Verde. Eso también está planificado en la obra que está haciendo la provincia, que es una nueva planta y el acueducto para darle agua a Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. Con esto que usted escribe, Intendente, ¿se podrían descomprimir todos estos problemas que tenemos? Muchísimo. Porque a ver, toda la semana se rompe un caño acá, en el otro extremo. Creo que no debe haber una semana que no se rompa algo. Son dos cosas. Por un lado vamos a resolver esto sobre todo por un problema de presión y un problema de llegar. Nosotros no tenemos problema de captación de agua. Incluso hoy el río puede estar a menos dos metros con la obra que hemos hecho, producto de la gran bajante. No tendremos inconveniente en la captación. No tenemos inconveniente en la producción. Lo que tenemos inconveniente es en la distribución. Por eso no podemos llegar con el agua a la zona sur. Con este acueducto, con este centro de distribución se va a resolver. ¿Qué otro problema hay, Raúl, en la ciudad? Hay caños que tienen más de 100, 120 años. Algunos de avesto cemento que se rompen, que se quiebran. Eso ocurre y va a ocurrir permanentemente hasta que se logre la sustitución de esas cañerías. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad operativa en la obra sanitaria, se han adquirido muchísimo equipamiento y lo que tenemos, sea sábado, domingo, fin de año, cualquier día del año, la gente para ir y reparar inmediatamente lo que se rompió. Pero se van a seguir rompiendo caños en la ciudad de Paraná porque no se van a sustituir todos los caños y mucho menos hacerlo de manera automática. Nosotros hoy, con el tema de agua, tenemos distintas obras. Hicimos la obra de captación para independizarnos de la altura del río Paraná. Hicimos, estamos haciendo la obra de válvulas inteligentes. Por ahí no se ve, pero acá, en Ramírez y Colón, se ve claramente que hay un pozo que hace bastante que está. Entonces dirán, ¿por qué no lo arreglar en la municipalidad? Lo que pasa es que ahí va una nueva válvula inteligente y en distintos lugares de la ciudad van 42. Con este sistema de válvulas inteligente que van de cañería desde 900 hasta 350, vamos a poder, a la distancia, por un sistema de control remoto, poder administrar los cierres de esas válvulas. De esa manera vamos a poder cerrar y hacer una reparación o vamos a poder manejar el caudalímetro de esos caños y cuidar la presión. Intendente, en todas estas obras, tanto la de Avenida Ejército como la del agua, ¿se termina antes del final del 20-23? Sí, claro, todas se terminan. Sí, sí, absolutamente. Sani se va a terminar, se va a terminar la ralda, se va a terminar la Avenida de las Américas, se va a terminar la Avenida Circunvalación con la ruta, las plazas. Mañana firmamos el contrato del inicio de obra de la Plaza Mujeres Entre Riana que es una plaza muy, pero muy grande, dos hectáreas y media en el lugar donde estaba el hipódromo. Todas esas obras van a estar terminadas. Todas las obras que nosotros iniciamos las tenemos planificadas, presupuestadas y las vamos a estar terminando en nuestra gestión. Y el otro tema también, Raúl, nosotros hemos terminado todas las obras que inició la gestión anterior porque las cosas no empiezan cuando llega uno. Hay otros intendentes que fueron haciendo cosas antes. Por alguna razón algunas obras no se terminaron. Así que todas las obras, excepto el planetario que estamos gestionando, las hemos terminado dándole una continuidad. Un caso más claro o muy claro es la peatonal. La gestión anterior la licitó, hicieron dos o tres meses y después se neutralizó la obra. Nosotros llegamos, la tomamos y bueno, ya a fin de año también va a estar terminada. ¿Y en qué consisten las obras de la plaza que vemos constantemente gente trabajando? Bueno, es una obra muy grande. Primero es toda la peatonal, como históricamente la conocemos, la plaza Alvear completa, la plaza primero de mayo completa, calle compartida de Nurquiza el 25 de mayo y Papa Francisco que es enfrente a la que está la catedral y lo que nosotros incorporamos ahora es todo un sistema de protección hídrica. ¿Por qué? La catedral, el edificio del colegio del huerto tienen inconvenientes porque con las grandes lluvias el agua no podía salir. Ese agua regresaba y mucho, sobre todo el que conoce la catedral, la parte de afuera de la gran galería están todas las baldosas sueltas. Bueno, los desagües no escurrían porque pegaban debajo de la línea de calzada. Así que se hizo todo eso donde no había conducto se hizo toda una cámara hacia abajo, todo ese conducto va, llega hasta el 25 de mayo y baja por Montecasero que lo vieron seguramente y de esa manera va y busca el conducto que está sobre calle Alén y ese ya continúa y lleva agua hacia abajo. Se hizo un trabajo que no se ha hecho nunca. Exacto, pero bueno, pero teníamos que, el patrimonio que significa la catedral, nosotros no podíamos hacer esta obra y mirar para otro lado. Es un patrimonio de todos los paranaenses, tenemos que cuidarlo. También los edificios, también el arzobispado, esos edificios van a tener problemas de infraestructura, ya lo tenían. Ahora, en las últimas lluvias, ya con esto, el otro día estuve con el sacerdote que está a cargo, diríamos, de toda la relación con nosotros y la verdad que estaba muy pero muy contento porque ya con la última lluvia no tuvieron ningún tipo de inconveniente, así que los desagües están funcionando muy bien. También la plaza tiene iluminación nueva, tiene distintos elementos ornamentales, es realmente una plaza muy linda, es un excelente proyecto que hizo en su momento los profesionales de arquitectura de la municipalidad y bueno, es una obra bastante cara pero representa historia para los paranaenses, también turismo porque la gente viene y quiere ir a la peatonal, a nosotros nos sirve, diríamos que vengan, que conozcan, que les guste la ciudad, que los paranaenses nos sentamos orgullosos y los que vengan, que conozcan y regresen y tiene un impacto muy fuerte también en toda la actividad comercial que implica la zona del microcentro. Intendente, le propongo una pequeñísima pausa y enseguida nos pregunto sobre cuántos empleados tiene el municipio. ¿Puede ser? Cómo no, sí, pequeña pausa y ya volvemos, hablamos con el Intendente Adán Bal, Intendente de la Ciudad de Paraná contándonos lo que se está haciendo en obras y también lo que es el día a día de la ciudad. Ya volvemos. La esperanza crece aquí, aquí también y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos Recibiste el mensaje El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Festejemos juntos el cumple de Paraná. Del 16 al 26 de junio, ferias, gastronomía y los sabores de Paraná. Historia, cultura, deportes, exposiciones y paseos. Artistas e invitados especiales. Y el gran cierre con Los Palmeras. Consulta la agenda en paraná.gob.ar Paraná festeja. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con Obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos Bien, seguimos con el intendente Adán Bal, intendente de la ciudad de Paraná. Le había preguntado en el bloque anterior ¿cuántos empleados tiene el municipio actualmente? En planta actualmente en planta tiene 4.289. ¿Y cuando usted ingresó había mucho más? En planta 5.300.000 100 aproximadamente personas más. Yo en dos años y medio un poquito más de dos años y medio no he designado a una sola persona en planta permanente en el municipio. ¿Hubo retiros voluntarios? ¿Jubilaciones? Nosotros llevamos adelante un control había cuando cuando nosotros miramos diríamos la planta veíamos gente de me acuerdo hoy claro una persona de 86 años que era empleado municipal que bueno cuando entró a averiguar hacía muchísimos años que no venía ¿Y se había jubilado? No, no se había jubilado entonces bueno invitamos a todo eso a que se jubilen regularizamos mucho con el control de la asistencia asistencia no se llevaba adelante nunca llevamos adelante también un retiro optativo de personas que por distintas razones se fueron y cobraron una indemnización en ese concepto después también en gestión anterior se hizo la designación de muchas personas que eran jubilados tienen la incompatibilidad no pueden ser empleados a más allá de la edad se generaba algo incorrecto ahí hicimos el cruce con ANSES hicimos mucho control de asistencia o sea se hizo una reducción muy importante eso solamente de planta después la gestión anterior tenían aprobado por presupuesto 2.800 contratos de servicios nosotros en la actualidad tenemos 503 contratados de servicio y hemos reducido de los 2.800 en el presupuesto a 600 ese es el límite que tenemos o sea que un reordenamiento de planta un reordenamiento para que tengamos una idea y esto no tiene nada que ver con la política salarial porque ustedes vieron que este año nuestra política salarial nuestra paritaria da 59,85 o sea este año el aumento en blanco remunerativo y que le llega a los jubilados en el municipio de Paraná para los empleados es del 60% pero para que tengan un dato cuando nosotros ingresamos a la municipalidad en diciembre del 2019 cada 100 pesos que entraban 83 se pagaba en recursos humanos en personal por la gran cantidad en sueldo actualmente el número de cada 100 pesos son 46 47 48 depende si ese mes se paga eso nos permite tener más recursos para obras eso nos permite tener más recursos no solamente para obras para inversión a ver recordemos lo que era hace 3 años el sistema de recolección de residuos aquí en la ciudad de Paraná en la ciudad de Paraná y esto es un dato también importante en la gestión anterior la basura se juntaba con aproximadamente 1400 personas hoy el 90% de la basura de Paraná se junta en la unidad central ¿con cuántas personas? mucho menos 130 personas pero es una diferencia abismal sí bueno pero es así ¿qué es lo que implicó? invertir el equipamiento en camiones en contenedores nosotros ingresamos no teníamos la plata pero camo como sea compramos 11 camiones contenedores y ahí empezó un proceso de optimización del servicio lo que se vio este último fin de semana Raúl que es la doble contenedorización implicó una inversión muy importante cada contenedor de lo que estamos viendo oscila en el mercado en 2200 euros aproximadamente euros cada uno cada uno 2200 euros cada uno y cada camión de lo que se utiliza para recogerlo oscila en 500 mil 520 mil dólares cada uno así que ha sido una inversión de más de 2 millones de dólares que no hemos ido a pedir un crédito ni hemos ido digamos se compró y se pagó con el flujo de cajas normal y habitual y con las previsiones presupuestarias se ha ordenado muchísimo eso nos está permitiendo hacer muchas obras públicas con fondos nuestros asfalto a través de esfuerzos compartidos muchas plazas estamos ayer con el gobernador y nuestro equipo pusimos nuevamente en valor la plaza San Agustín la plaza de Abia Perón en el barrio San Agustín hemos terminado el parque lineal estamos trabajando en distintas plazas en distintos barrios de la ciudad mañana firmamos el contrato de la plaza mujeres entrerriana estamos trabajando en la plaza Italia la plaza Saempeña en la plaza de los gobernadores aproximadamente 15 obras de plaza solamente de manera simultánea tenemos más de 50 obras en distintos puntos de la ciudad muy focalizados en los barrios en obras de infraestructura y en obras para mejorar la vida de los paranaenses no le puedo dejar de preguntar por el tema del transporte público de pasajeros los colectivos uno como periodista ve que la gente se queja mucho por que no hay no se respetan las frecuencias se demora a veces 10 minutos sería lo lógico 10, 12 minutos 15 pero dicen los que usan el colectivo todos los días que esto se puede llegar a duplicar a veces ocurre en el día a día nosotros controlamos por GPS y implica un desvío de esa naturaleza una multa el programa cuando subo que lo podemos tener en nuestra celular ha corregido y le ha dado mucha previsibilidad a esto de estar esperando el colectivo cuando uno viaja de un lado a otro tiene bajado pone de qué lugar a qué lugar va a ir e inmediatamente el sistema le trae en cuántos minutos llega el colectivo eso ordenó muchísimo la llegada del colectivo pero indudablemente hay desvíos nosotros controlamos permanentemente nunca vamos a estar satisfechos del todo del servicio que se presta el colectivo y bueno es una lucha diaria Raúl de permanentemente insistir con los controles instar a la empresa es un servicio que no solamente aquí sino en toda la Argentina no tiene una calidad como debería tener intendente usted debe saber que en Paraná creo que son 60.000 personas que cortan bolitos todos los días y un poquito más 75.000 bueno con más razón más razón si la mitad de esa gente utilizar el colectivo y no el auto porque si no esto implica si no venir en auto y se produce una gran congestión en el microcentro y el paraculmo lo que uno siempre piensa las calles son las mismas de hace 70 80 años y el parque automotor se ha multiplicado por números incalculables si si a medida en los países modernos diríamos el transporte público de calidad lo utilizan todo el mundo ya la gente deja el auto para ir lamentablemente todavía nuestro país por las grandes asimetrías que tiene el financiamiento del transporte público tenemos este tipo de situación esto no es para atajarnos diríamos pero no solamente ocurre en Paraná ocurre en todo el país excepto en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires donde el financiamiento que va desde el Gobierno Nacional es diametralmente opuesto o muy superior al financiamiento que viene para acá Intendente mucha gente vino para la Semana Santa de vacaciones a Paraná y realmente quedaron maravillados con las bellezas de la ciudad la costanera tal vez un poco el rocedal un poco dejado le faltaría tal vez un poquito de mantención pero quería apuntar al parque nuevo con el planetario si llegamos a tener en el futuro el planetario de atractivo turístico sería el doble si tenemos un proyecto para toda la zona del parque más allá que estamos trabajando en la Petit Pizan hemos puesto en valor la editorial municipal que es el ex edificio de la boya y tenemos algunas cosas y tenemos algunas cosas interesantes para los chicos para presentar en los próximos meses el planetario te lo decía hoy la única obra de la gestión anterior que todavía nosotros no hemos terminado porque es una inversión muy pero muy importante pero ahora hemos logrado una línea de financiamiento a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología hemos tenido que recalcular y reconfigurar el proyecto para llevarlo a nivel del proyecto ejecutivo estuvimos en discusión hace dos meses porque solamente querían financiar la obra civil y no todo el equipamiento el equipamiento solamente oscila en un millón y medio dos millones de dólares así que nosotros nos plantamos y estamos gestionando todo el financiamiento si logramos tener dentro de 30 a 60 días ya el convenio para el financiamiento estaríamos licitándolo y dándole inicio de manera inmediata a una obra que consideramos que es importante para la educación para el turismo como atractivo en un lugar emblemático de la ciudad de Paraná como es el Parque Nuevo si todo va bien ¿usted cree que antes del final del 2023 se puede tener? sí, sí, sí pero yo solamente puedo darle la certeza una vez que firme el convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos giren los fondos nosotros aplicamos como ciudad la única de la provincia para tener ese financiamiento y fuimos seleccionadas nos acompañó el gobernador en eso así que esos fondos que estaban destinados para toda la provincia van a estar destinados aquí para la ciudad de Paraná para financiar este proyecto que despertó el interés del Ministerio de Ciencia y Tecnología pero hasta que no tengamos firmado el convenio no tenga la certeza del financiamiento no lo vamos a anunciar de manera clara cada obra que nosotros anunciamos porque tenemos la absoluta certeza de que tenemos el financiamiento y la podemos pagar todas las obras nuestras empiezan terminan en tiempo y forma ustedes ven que no tenemos ninguna obra paralizada y todas se hacen de manera correcta como tiene que ser lo más caro lo que lleva dentro del planetario ¿no? Sí, sí toda la parte de tecnología es lo más caro eso también es algo complejo pero hemos logrado el acompañamiento también de un luchador histórico sobre el planetario que ha sido Luis Trumper y también con la asociación que representa para que nos acompañe en el asesoramiento de todo el equipamiento que hay que comprar que debe ser de última tecnología para tener un planetario que de construirse sería de vanguardia en la región El tiempo es estirar en televisión pero dos o tres temitas que le quiero preguntar antes del final ¿qué va a pasar con el estacionamiento del microcentro? Estamos analizando una alternativa al principio nosotros hicimos una licitación para hacerlo todo virtual estábamos en medio de la pandemia hay 300 personas que de alguna manera comen todos los días de esa situación así que bueno estamos re diríamos analizando la situación para hacerlo sustentable que le sirva al contribuyente que no tenga esta extorsión que a veces generan los cuidadores informales y que también le sirva a los tarjeteros como un elemento de sustento calculo que en 10 15 días vamos a tener una propuesta ya definita nos tenemos que tomar este tema porque hay que desarrollar distintos software para poder sustentar esta idea así que estimo que en 15 días vamos a tener una propuesta para resolver esta situación que genera indudablemente tensión en los tarjeteros la separación de los residuos se hizo en toda la zona del microcentro repudiable lo que pasó en calle San Juan y Victoria con el vandalismo porque lo pagamos todos a eso y se hizo la denuncia y pasó algo no nosotros siempre hacemos las denuncias después queda en manos de los fiscales los fiscales son los que tienen que investigar así está el código procesal penal aquí en nuestra provincia nosotros acercamos la información no fue el único caso nosotros tenemos decenas de cantos y anoche pasó lo mismo tres contenedores en la zona de San Agustín también pero que los roban lo queman hay indudablemente un sector no sé de la política o un sector que no quiere diríamos que la ciudad crezca que no quede que la gestión avance cuando nosotros tenemos la presentación de los dobles contenedores aparece el incendio cuando presentamos nuevos contenedores que hemos comprado aparece el incendio acá lo que tenemos que hacer es cuidar entre todos porque son bienes públicos lo pagamos con el aporte que hacemos todos los contribuyentes aquí en la ciudad de Paraná mi recomendación claro porque es un tema que hay que cuidarlo entre todos es una cuestión de educación y todos nos perjudicamos con esto totalmente mi recomendación perdón es que hagan la denuncia en el 9-11 de manera inmediata bueno pero todo esto queda incluso registrado en las cámaras de video porque fíjese que lo que pasó en calle San Juan y Victoria en pleno centro creo que hay un video de la cámara del 9-11 siempre aparece una cámara siempre aparece algo bueno pero son los fiscales los que tienen que investigar la última la última pregunta ¿qué va a ser de su futuro en el año que viene políticamente hablando? no todavía no sé hoy todavía el compromiso con los paranenses que nos votaron nos acompañaron por supuesto que soy un hombre de la política me interesa lo nacional lo provincial pero hoy el desafío termina las obras mejorar la gestión y bueno para el año que viene todavía falta mucho tiempo bueno pero seguramente en diciembre del 2023 va a estar en algún tema importante y es muy probable Raúl pero hoy el compromiso que tengo es la palabra que asumimos junto a Andrea y todo el equipo de trabajar por la ciudad le dedicamos muchas horas todos los días de la semana hay un grupo de profesionales muy jóvenes tenemos el acompañamiento de muchísimos municipales que están trabajando se pusieron la camiseta y muy pero muy bien mucha parte de la sociedad civil que se sumó sobre todo en la época del desarrollo de marca ciudad en donde nos pudimos identificar distintos ejes temáticos para construir esta ciudad que todos aspiramos ese es el desafío que tenemos por delante lo demás reitero soy un hombre de la política me interesa lo nacional lo provincial también lo local pero hoy el compromiso es terminar las decenas de obras que tenemos en ejecución mejorar los servicios y seguir trabajando por nuestra ciudad Intendente gracias por venir al estudio de Canal Luz gracias a vos Raúl muchas gracias el Intendente de Paraná Dan Baal contándonos de varios temas de actualidad que ustedes habrán visto en esta propuesta de día martes a la noche hoy en exclusiva hablando con él aquí en los estudios de Canal Luz en 7 días más estaremos compartiendo temas de la ciudad y de actualidad a través de nuestra señal gracias por estar allí y de actualidad y y y y y y